Buenas tardes, según los habitantes en la comunidad de Las Chayitas, luego de las lluvias caídas, transitar por su carretera resulta sumamente difícil, por lo que iniciaron una serie de acciones para sensibilizar a las autoridades. No podemos aguantar más, porque necesitamos que los niños vayan a la escuela y que los productos se puedan sacar, y necesitamos la carretera. Los comunitarios exhibieron pancartas alusivas a sus demandas y obstaculizaron el tránsito vehicular por varias horas. Y estamos aquí unidos en protesta por nuestra carretera, que solamente nos hacen promesa y promesa, y nunca nos cumplen, nunca nos han cumplido, y queremos que ya nos hagan esta carretera, porque ya estamos cansados, ya. Afirman que la reconstrucción de la vía ha sido prometida por todos los gobiernos, pero ninguno ha cumplido. Y para no repetir, ya lo que ya dijeron mis compañeros, que también pertenecen a nuestra comunidad, pero ya ustedes saben, la situación que estamos pasando de hoy en día, aquí en este momento, el tránsito está paralizado, para los maestros, trabajadores y lo demás. Las familias que residen en la comunidad de las yayitas dijeron esperar que las autoridades gubernamentales acudan en su auxilio cuanto antes, para evitar tener que realizar protestas más drásticas. Es la información que tengo hasta este minuto, ahora vuelvo con ustedes a los estudios.